La Toñita se llama La Llegua y a su cuadra llenado de orgullo treinta y cuatro carreras jugadas solo dos ha llegado en segundo Duro invita a veintiocho la dama a la reina le teme más de uno Samuel en la cuadra Tlapacoya es el que le da el cuido directo ha de engordar al ojo del amo ese dicho siempre está en lo cierto lo respaldan Chelín y Fernando con postura se gana respeto no se olviden de aquel niño de oro cuando en Juan Felipe lo vencieron la caricia se llamaba entonces y ganaron dos derbis muy buenos la entrenaba el señor Proto Cruz con la ayuda del buen mago Nelson en una cuarteta de tapados se enfrentaron a la peregrina la bandida y el ronex adentro y ninguno en la foto salía en el hípico cerro de león la toñita muy fuerte corría y un saludo a todo el equipo de cuadra Tlapacoya que siempre han traído caballos no perdonó el error que hicieron pudo ganarle al nuevo zorrillo la hortaliza llegaba a tercero hubo un derby abierto en cien varas Puebla y More los bajaron lumbre cardenal y el playboy muy ligero pero ahí les quitó la costumbre se quedó en Veracruz la corona es difícil que alguien se la tumbe la famosa tercia millonaria tres caballos jugaron tres rayas matemático y la vereta lo alcanzaron a Leo Vidaña con el triunfo queda más que claro quién es la reina Veracruzana con el triunfo queda más que claro ¡Gracias! Llegó una teraína cargada Arriba iban dos ligeros Que muy finos se miraban Los mandaba chuchoros Con su padre los esperaba Le echó el ojo al chocolate Nomás al verle las patas Vamos a darle cariño Que sepan que es buena cuadra La viajera el consentido Don Chucho lo acariciaba Le llegó al cuaco La hora para jugar en Morelos En el carril, el caudillo Hubo muchos que lo vieron El cuaco sacó lo fino Ganando con cuerpo y medio Cumplieron el objetivo Ni hallaron al chocolate Don Chuy experto en el cuido Sabía por dónde entrarle Hay que trabajar muy duro Para que brille un diamante Y ánimo a los chuchoros Que todavía hay muchas carreras Por seguir jugando Tendría un duro compromiso Casado en dos cincuenta Salve el beso